Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta clase de matemáticas, vamos a iniciar la clase, así es que, pues, revisemos nuestra cartilla, creí que ya la tenía abierta en un minuto, ya la abro, listo. Bueno, el día de hoy ya vamos a empezar a trabajar, bueno, hemos estado trabajando con el libro, obviamente las explicaciones se las doy yo y las actividades las he enviado del libro, pero vamos a ir trabajando en la página 73 de nuestro libro. Pero vemos ahí que tenemos problemas de ecuaciones, así es que abran por favor el libro en la página 73. O mientras ustedes van a buscar, vamos a las actividades de repaso general, mejor vamos primero a las actividades de repaso general que ya las tenemos aquí, este, en nosotros, en nuestra cartilla, pues no. Vamos a ver esas expresiones algebraicas, ¿cómo las escribimos? Dice, el cubo de un número más el cuadrado de otro número, pero antes de eso, si vemos nuestro ejercicio, nuestro planteamiento dice, escribe los polinomios que representan a cada enunciado utilizando las variables X y Y, o sea, vamos a trabajar con X, Y. Nosotros sabemos que podemos trabajar con cualquier variable, con cualquier letra, pero en esta ocasión nos piden que trabajemos directamente ya con X y con Y. Luego calcula algunos valores posibles. Nosotros vamos simplemente a realizar nuestras expresiones algebraicas. Dice, el cubo de un número más el cuadrado de otro número. ¿Cómo creen que quede ese enunciado? Ya pasando al modo algebraico. Ah, los tengo en silencio, perdón, 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 es mi error, disculpen. Porque algunos ya me han escrito, Mela, ni Mauricio. Me decía cómo así están silenciaditos. Cuéntenme, el cubo de un número más el cuadrado de otro. ¿Cómo creen que quede ese enunciado? Ese libro, chicos, el que me pregunta por el libro este, me imagino que ya todos tienen el libro. Pero el repaso general no está en ese libro, lo tienen en su cartilla. Muy bien, chicos, excelente, Moisés, perfecto. Vamos a ver quién nos ayuda. Topa, tengo tiempo que no te escucho. ¿Qué es de tu vida? Cuéntame, Topa, ¿cómo crees que hará el cubo de un número más el cuadrado de otro? Roberto. ¿No está Roberto Topa? Lo veo conectado, pero no responde. Entonces, vamos a ver lo que me dice Moisés me dijo así, Sofía, muy bien, excelente, mucho me han escrito y está bien. Moisés hasta puso elevado el cubo de un número más el cuadrado de otro número. Perfecto. O puede ser que hubieran puesto el cubo de Y más el cuadrado de X. No había problema porque es la suma que nos están pidiendo ahí. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, el producto de dos números más el cuadrado de uno de ellos. ¿Cómo será? ¿Qué es producto primero? ¿Qué es producto? Multiplicación. Excelente multiplicación. Dice ahora más del cuadrado de... ¿Qué decía? Se me fue. Más del cuadrado de uno de ellos. Entonces, ¿cómo quedará? El producto de dos números más el cuadrado de uno de ellos. ¿Qué es producto primero? ¿Están dormidos, chicos? Nadie. Samuel, tampoco. Salvador. Repita otra vez. El producto de dos números más el cuadrado de uno de ellos. Por ahí vas, Génesis. Por ahí vas. Producto, como decía la compañera, producto es multiplicación. Dos números. Dice que trabajemos con X y Y. X por Y, más el cuadrado de uno de ellos. Puedo coger X o Y. Más X al cuadrado o Y al cuadrado. Cualquiera de las dos, no hay problema. Y eso es todo. El producto de dos números más el cuadrado de uno de ellos. Vamos con el siguiente que nos dice. El triple del cubo de la suma de dos números. El triple del cubo de la suma de dos números. ¿Cómo será? X y Y. Este, al cubo más, más tres. No. ¿Cómo sacarías el triple de dos? ¿Cómo sacarías el triple de dos? Sería tres paréntesis X más Y. Izquierda el paréntesis. No es elevado al cubo. A ver, vamos primero. El triple. El triple me está diciendo tres veces lo que sea. Por ejemplo, yo les preguntaba. ¿Cómo saco el triple de dos? Sumando dos más dos más dos. O si no, dos por tres. Este es el triple. Pero dice el triple del cubo. Cubo. Entonces, el triple del cubo. Yo ya sé que va a tener un cubo. De la suma de dos números. De la suma de dos números. ¿Sabemos qué números son? No sabemos. Pero dice que trabajemos con X y con Y. Excelente, Noemi. Noemi, ya lo escribió hace rato. X más Y. El triple del cubo de la suma de dos números. ¿Tenemos algún otro ejercicio? No tenemos ejercicios ya de expresiones algebraicas. Vamos al valor numérico. ¿Cómo hacemos el valor numérico? Voy a hacer los dos primeros. Y los otros, ustedes lo van haciendo en su casa para ir reforzando su estudio. Bueno, durante la hora podemos trabajarlo sin problema. Bueno, entonces vamos a ver, este, tenemos que X es igual a menos dos. Que Y es igual a menos cuatro. Y que Z es igual a cuatro. Si no me equivoco. Correcto. El ejercicio 29 dice que tengo X menos Y más Z. Se llama valor numérico. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a poner la letra, sino el valor que representa la letra. Tengo que practicar este, ok. Sí, de eso estamos, estamos en repaso general, por eso mismo. Entonces, aquí, yo ya no pongo X. Voy a poner un paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a poner el valor que representa la X. ¿Cuánto vale la X? X vale menos dos. Continúo copiando, viene menos. Ya no pongo la Y, pongo el valor que representa la Y. Obviamente, en medio de paréntesis. Más, como aquí hay una letra, pongo paréntesis. Y pongo el valor de Z. ¿Cuál es el valor de Z? Cuatro. Y ya tengo mi valor numérico con cada una puesta. Lo demás es destruir paréntesis. Menos por más. Menos. Menos por menos, más. Más por más, más. Y ahí tenemos ya nuestros sumas y restas. Cuatro más cuatro, ocho. Menos dos. Eso me da igual a seis. Sencillo. Sé que ya lo han visto en cursos inferiores. Pero para ir reforzando esos mismos conocimientos. Voy a hacer el treinta. Tres, X más Z menos Y. Repito, yo en vez de las letras voy a poner el valor que corresponde a cada una. Aquí tenemos sus valores que nos están dando en el ejercicio. El valor de X, de Y y de Z. Entonces, aquí tengo X, ya no pongo X, pongo paréntesis. Aquí tengo Z, ya no pongo Z, pongo paréntesis. Aquí tengo Y, no pongo Y, sino paréntesis. Los demás, los números y signos, sí los copio igualito. Tengo el tres, tengo el más, tengo el menos. Como ya no pongo X, pongo su valor, menos dos. Acá, menos cuatro. Destruimos paréntesis. Tres por dos, seis. Menos por más, menos. Hermano, cuéntenme. Donde deriva la Z no sería cuatro. Y en la Y menos cuatro. Ah, sí, perdón, gracias. Que yo voy a reverber. Perdón, perdón. Muchas gracias. Excelente, Antonio, pero fue el que me corrigió. Braulio. Braulio. Andrade. Excelente, gracias, Braulio. Entonces, estuvimos más por más, más. Menos por menos, más. Sumamos y restamos respectivamente. Cuatro más cuatro, ocho, menos seis. Nos queda dos. Y ya tenemos ahí nuestro valor numérico. Los demás ejercicios se los encargo a ustedes y pasemos al libro. ¿Ya todos tienen el libro en la mano? Mister, resuelve el treinta y seis. No. El treinta y seis. ¿Por qué no tiene el libro en la mano? Giliana, no es Giliana. ¿Qué no es Giliana? Sí, Giliana. No es Giliana. Sí, es Giliana. Es Carranza. Tampoco es Carranza. Ah, bueno. ¿Qué viste? Yo voy a ir dándome de clase y no te acuerdas. Galarza. Galarza, Galarza. Es como que usted le venga a decir, Junior. Junior. Tenno Junior. Tenno Junior. Tenno Junior. Bueno, cuidado. Sí, no lo alabes a Junior. ¿Cómo lo vas a comprar conmigo? Vamos entonces a la página. Página era la setenta y tres. Ah, pero alguien me escribió al Zoom que le explique la treinta y seis. Vamos a hacer la treinta y seis, ¿ya? Es la última que hacemos, pero de aquí. De los de refuerzo. Para que no se quede con duda el compañero. En la treinta y seis tenemos menos dos tercios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues, en donde está en letras, nosotros vamos a poner paréntesis. Lo demás copiamos igual. Aquí, menos dos tercios. Hay números. Aquí hay una letra. Ya no pongo la letra, sino paréntesis. Y el valor que corresponde. ¿Qué valor corresponde? Menos dos. Aquí está la y, pongo paréntesis. Y el valor que corresponde a y, que sería menos cuatro. Pero esa y está elevado a tres. Ese tres se mantiene ahí. Solamente las letras estoy cambiando. Ahora tengo acá z. ¿Cuánto vale z? Z vale cuatro. Pero este elevado al cuadrado, eso no cambia. Eso sigue quedándose ahí. Las letras estoy cambiando, no los números. Los números, ya sean que estén adelante, como exponente o como raíz, permanecen ahí. Luego tengo z. Ya no pondría z, sino pondría ¿cuánto? Ah, primero va x. Ya no iría x, sino ¿cuánto iría? Menos dos. Correcto, menos dos. Porque es del valor que me está diciendo que vale dos, que vale x. Aquí tengo y, ya no pongo y. ¿Cuánto va? Menos cuatro. Excelente, menos cuatro. Eso es la y, b. ¿Pero eso está elevado a qué? Cuatro. ¿Al cuadrado está elevado? No, pero yo he hecho a la z. Ah, la z, correcto. ¿La z vale? Cuatro. Cuatro, perfecto, excelente. Y ya, lo demás es multiplicación. Primero los signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos. Perdón, menos por más, menos. Ya tengo ahí menos. Ah, no, primero tenemos que estudiar exponentes. Perdón, perdón, perdón. Menos dos tercios. Prioridad de las operaciones. Primero es potencias y raíces. Luego multiplicación y división. Y al último, sumas y restas. No me acordé de los paréntesis. De los, de las potencias. Este, cuatro elevado al cubo, si no me equivoco, es 64. Revisen, por favor. Sí, está bien, profesor. Y acá, 16. Más un noveno. Dos elevado al cubo. Igual, si no me equivoco, es 8. Cuando esté elevado a un número par, siempre lo que nos salga va a ser positivo. Aquí está impar. Y como tiene impar, me hace negativo. Acá, cuatro por cuatro, 16. Menos por menos, más. Se hace positivo. Y ya está ahí. Lo demás es calculadora. Ustedes ponen esto en la calculadora y ya les da el resultado. Mi calculadora, no sé dónde la es. Valle, búscala. Ya la encontré, gracias. Se supone que tienen que tener la calculadora a la mano. Aquí me gusta trabajar con los alumnos, por eso casi no saco yo mi calculadora. Aquí, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Dos por dos son cuatro. Cuatro por dieciséis, sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro por sesenta y cuatro. Y eso dividido para tres. ¿Verdad? Salen decimales. Me salen decimales. Cuarenta mil noventa y seis sobre tres más. Cinientos doce sobre nueve. Menos por más, menos. Por menos. Por más, menos. Y por más, menos. Si no es iguales, sumo. Déjalo ahí nomás porque nos salen cantidades grandes. Ese sumo y resto de fracciones, espero que sí se acuerden. Sí se acuerden. O no se acuerdan. Si no se acuerdan, la hago. Si sí se acuerdan, la dejo para ustedes. El mínimo como múltiple. No. No se acuerdan. Son vagos, ya les veo. Hágalo. Mínimo como múltiplo, chicos. En este caso, de tres y nueve, sería nueve. Nueve dividido para tres. Por lo de arriba. Nueve dividido para tres. 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 Perfecto. Tres por cuatro mil noventa y seis. Nos sale cantidades súper altas. Tres. Tres mil. Tres mil doscientos ochenta y ocho. Correcto. Y el signo también, pues no es cierto. Tres mil doscientos ochenta y ocho. Y el menos. Nueve dividido para nueve. A 1, 1 por 500, 2 por 500, 2. Excelente. Signos iguales. Sumo, me queda 12,800 dividido para 9. Obviamente con el signo negativo. Eso me queda la respuesta. Listo, chicos. Entonces ahora sí pasemos al libro. Dejémoslo ahí. De pronto alguien esté copiando. ¿Qué dice nuestro primer ejercicio? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, este... Junior, vamos. El primer ejercicio. Página 73. ¿Cuál es el primero? Sí, correcto. Los ángulos son un plus R. Los ángulos son suplementarios. ¡Aaah! Suplementarios. Ya, gracias. Los ángulos son suplementarios y el mayor de ellos mide 30 grados más dos veces. La medida de menor es la medida de cada ángulo. Correcto. Correcto. Cuando dice suplementarios, hace referencia al ángulo recto. Es decir que va a tener 180 grados del ángulo recto. Todo esto es 180 grados. El de aquí es 90 grados. Pero como dice suplementarios, hace referencia a mi ángulo recto. Bueno, a ver, desde ahí quería partir. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro dato tenemos? Vamos a ver. Dice dos ángulos son suplementarios. Como ya estoy diciendo que va a ser 180, es decir, que va a completar los 180, ¿no? ¿Dónde están mis marcadores? Aquí está. Que la suma de mi ángulo A, por decirlo así, más el ángulo B va a ser 180. ¿Por qué? Porque se complementan, son suplementarios. ¿Qué más dice? El mayor mide 30, y el mayor mide 30 grados más, dos veces la medida del menor. No entiendo. Y el mayor mide 30 grados más, dos veces la medida del menor. No sé cuál es el mayor. Pero sé que mide dos veces más, la medida del menor. Y el 30. Mide 30 más dos veces más. Ah, ah, ah. 30 más dos veces más, uno de ellos. Cualquiera de los dos. Cualquiera. ¿Cuál quieren escoger? A o B. B o A. B. A. Ya. A vamos a poner. Por alguien dijo A, otro dijo B. Ese es el mayor. Ese es el mayor. Ya tenemos estos dos datos nosotros. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Un punto, dos puntos al primero. Uy, ya se acaba el tiempo. Dos puntos al primero que resuelve. Ya está prácticamente completa la ecuación. Les falta un poquito. Ah, ya pusieron presente. Escriban presente, chicos. Gracias por hacer mi acuerdo. Hermano. Hermano. Gracias. 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 En este caso nos sale súper sencillo utilizar el método de sustitución. ¿Por qué? Porque decíamos que el mayor va a valer 30 más 2 veces A más 12 veces el menor. Entonces este de aquí sería el mayor. O sea B. Porque dice que dos veces A, dos veces el menor. Y aquí es cuestión de despejar. Nada más. Está sumando pasa al otro lado a restar. Está sumando pasa al otro lado a restar. Pero como ya está despejado directamente yo puedo poner aquí. A más, lo de aquí, 30 más 2A es igual a 180. Estoy reemplazando aquí. Este marcador ya no vale. Y entonces dos A más A. 3A. 3A. Está sumando el 130. Pasa al otro lado a restar. Perfecto. El 30 está sumando pasó a restar. Y 180 menos 30. 150. Está multiplicando. Pasa al otro lado A. Dividir. Y 150. Divido para 30 es igual a. A 5. ¿De cuánto era mi ángulo entonces? De 5 grados. Aparentemente sí. Y si eso reemplazamos acá, nos tiene que salir el valor de B. Bueno, en cualquiera de las dos. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Antonio está considerando dos planes de teléfonos móviles. El primer plan tiene un costo de 25 mensual. Más 0.25 por minuto utilizado. El segundo plan ofrece una tarifa mensual de 10 dólares con cargo de 40 por minuto. ¿Cuál es el punto en el que coinciden los dos planes? Es decir, estoy aquí, ¿no? Si lo hacemos en metodograficación, siempre estoy aquí en el punto de encuentro de nuestras dos gráficas. ¿Alguien ya lo resolvió? Nadie, listo. Nos quedamos aquí. Mañana continuamos con los ejercicios. ¿Les parece? Sí, mañana. Mañana directo entramos a los ejercicios. Tenemos a la primera hora. Nos quedamos aquí porque ya es las 11 y 40. No, chicos, conmigo las actividades las resolvemos aquí. Lo que me gusta que me envíen siempre es los deberes. Los deberes adjunten a su planificación, a sus portafolios. Sí, yo les pido que vayan tomando apuntes para cuando tengan que estudiar. Recuerden que esta semana tenemos lección y lo más probable que sea el día jueves o viernes. Es por lo que tenemos lección, por eso no he mandado tareas. Hermano. Es para que estudien. Hermano. Dígame. Hermano, yo le envié el video a su WhatsApp. Listo. Las actividades tenemos que ponerlas en el portafolio. Yo me conformo que tengan las tareas. Las actividades igual las vamos resolviendo en clase. Yo sí les recomiendo que vayan tomando apuntes de cosas importantes para que ustedes puedan estudiar. Bueno, chicos, yo les dejo porque tengo que ir al colegio a ver unos archivos. Y a las 11 y 40 y luego no encuentro a nadie si es que me muero más. Se cuiden, chicos. Nos vemos en la tarde. Nos vemos en participación estudiantil.